Y el papel de Chad, por Miguel Huerta. ¡Gracias, Troy! ¡A la vez, Troy! ¡Qué bueno verte, Chad, chicos! ¡Feliz año nuevo! Queridos Huaycas, este viernes nos vamos al final del campeonato y con el rey de la cadastra, el señor Troy Bolton, llegaremos al infinito y más allá. ¡Así se trata! Huaycas, sácalo, cruzarse el equipo del centro. Huaycas, sientelo, solo un grito. ¡Una voz! ¿Qué pasa, sí? ¿Qué pasa, Chad? ¡Hey, mía, mía, mía! ¡Ahí vienes! ¡Oh, cada año que pasa está más guapa! ¡Bueno, ha llegado la princesa de hielo! ¿Queréis saber cuál es lo que te parece de nuevo? ¡Claro! ¡Pueden traitarme! ¡Chularte la roca! ¡Pueden acabar con sí! ¡Pueden acabar con sí! ¡No! ¡No, señorita Darmus! ¡Mi Altesa! ¡Mi capitán! ¡Superman! ¿Verdad? ¡Súper mujer! ¡Es que tenemos entrenamiento de baloncesto con el equipo después de clase! ¡30 minutos, pero usted también, señor Darmus! ¡Comience a contar! ¡Chad! ¡Chad! ¡Te has entrado que guay eso de lo del musical del instituto, tío! ¡Te sube la nota! ¡Si te presentas sarcástico! Pero, ¿tú te crees que Shaquille O'Neal alguna vez se audicionó para el musical de Céscola? Los musicales no mola nada. ¡Ya, ya! ¡Si te lo decía solo por subir la nota para la universidad! ¡Eso es todo! ¡No es nada! Te estás viendo demasiada televisión. Y eso de... ¡Mira quién vaya! ¡Está trastornando tus neuronas! ¡Eres el capitán del equipo Burton! ¡Concéntrate! ¡Jo! ¡Qué duro que es tu padre, eh! ¡No paro de pensar en la riera! ¿Qué? ¿Piro? 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 ¡Piro! ¡Piro, Piro! ¡Piro, Piro! Y a mí me alán, no me atañe de tu sol Así que no me alán, no me voy a callar un día más Así que no me voy a callar un día más ¡Gracias! ¡Gracias!